Puedes ver un plus ahí, de donde sea, yo entiendo que son de aquí, pero lo más importante es que si ahorita llegamos a ese acuerdo, lo respetemos. Tanto el pancho para decir, fórmese cabrón, si échale chingadaso. El señor es el contrato para que no tenga la duda. Ni que se identifique, digo don Héctor, yo le con todo respeto, nunca vamos a romper, porque la gente no se animaba a hablar, a romper un, un, ¿cómo se le nombra?, a someter y a estar vendiendo su trabajo barato, un mercader, ¿se vale eso don Héctor? A ver, no te ves en mercader, no otra vez, lo que estoy tratando es de aterrizar los puntos de acuerdo, para que se pongan a trabajar. Hay un tabulador, hay un tabulador de, que se los enseñe, un tabulador de tarifas don Héctor, y lo invito a que salga a nivel, a nivel estatal, que salga para que vea lo que es, ahí traigo yo un contrato. Ahí te va, te voy a poner un ejemplo muy rápido. Y ustedes sufrieron conmigo, no se que olviden, yo les pagué la piedra, como se les podía pagar, no de acuerdo a como la pagan en Guadalajara, ni en Tlajomulco, ni ninguna paja. Todo lo que hicimos en Zapotlanejo, gracias a ustedes, se logró crecer un 30% la obra pública, porque yo los castigue al mínimo. Y cabrón, aquí no se van a mochar con ningún hijo de la chiclada, con alguien, a nadie le van a repartir, el costo real, no pierdan, mantenga su parte. Y así fue, hicimos un chingo de obras. Entonces, no podemos meter aquí, yo no sé cómo estemos de los tabuladores, en estas obras, lo que vale aquí, lo que vale aquí es el contrato que tenga firmado, ténganlo en sus manos. Entonces, usted revise lo que es una tarifa... Otra vez, Daniel. Sí, otra vez. Entonces, yo fui injusto con todos. No, pero aquí se negoció y fuimos todos de acuerdo. ¿Cierto o no es cierto? Aquí hay una negociación que ya está preestablecida en un contrato que ya está firmado, ya está registrado, ya está aceptado por la hacienda, por el costo de la obra. No lo pueden brincar. Y si se aceptaron los tabuladores que están vigentes ahorita a nivel estatal...